El músico modesto Pastor Cueva, segunda guitarra de la agrupación Los Morunos, falleció el último fin de semana tras sufrir un paro cardíaco luego de estar varios días internado en una clínica ubicada en Chorrillos, en Lima. Pastor Cueva fue parte del recordado y exitoso trío peruano que hizo vibrar a miles con sus canciones como motivos Apaga la tele, Por el amor de una mujer, entre otros. El guitarrista integró la agrupación Los Morunos por más de 30 años y visitó distintas partes del mundo haciendo llorar a su guitarra. Cabe recordar que Modesto Pastor, antes de llegar a Los Morunos, tocó junto al gran Lucho Barrio. Luego, poco a poco y con mucho trabajo, destacó en el ambiente criollo y vernacular. Otro de los artistas con los que trabajó fueron Luis Abanto Morales y el Cholo Berrocal.